La Diputación de Palencia ha presentado un presupuesto de 66,4 millones de euros para 2018, un 1,39% superior al de este año. La institución provincial tiene previsto destinar el 95% de estas cifras a apoyar a las personas y a los municipios y a favorecer el desarrollo socioeconómico del medio rural. Por lo tanto, el presupuesto más inversor de los últimos años, el que está más al servicio de la autonomía municipal en la inversión con el incremento de un millón de euros en los planes provinciales para esas necesidades que todos los alcaldes detectan, necesitan y quieren resolver para los vecinos del medio rural. La presidenta de la Diputación ha destacado que se ha realizado un esfuerzo, a pesar de la prórroga presupuestaria nacional y de la incertidumbre general, para tener operativo el presupuesto el 1 de enero de 2018 y evitar así el parón del cambio de ejercicio. Podemos decir que la Diputación de Palencia va a destinar el 30% del presupuesto en el área de acción territorial, un 28% en el área de servicios sociales, un 22% en las áreas de fomento de empleo y actividad socioeconómica, un 9% en el apoyo a la gestión municipal y un 5% en administración, funcionamiento y gobierno de la institución. Además, un 6% para la amortización de deuda. Al área de acción territorial se destinarán 19,9 millones de euros, casi un tercio del total, con especial atención a los planes provinciales cuyo cuantía se eleva cerca de un millón de euros. Servicios Sociales contará con una dotación de más de 18,7 millones, un 1,86% más que el año anterior, lo que supone el 28% del total, con el objetivo de fijar población y garantizar la calidad de vida de los ciudadanos en el medio rural. El empleo, también como herramienta para fijar población, contará con 14,6 millones de euros, un 22% del total del presupuesto. El apoyo a la gestión municipal recibirá 5,7 millones y se centrará en la mejora y modernización de la administración local, ampliando la administración electrónica de los municipios.